Sigue diciendo por aquí Ya no somos ni amigos Engaña a todos que más dan No importa todo tus mentiras Cuando yo quieras devolver Donde tú digas lo que digas Cuando yo quieras devolver No serás tú quien lo digas Cuando yo quieras devolver Pídele a Dios quien te lo diga Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía Cuando yo quieras devolver No serás tú quien lo decidas Cuando la pena a mí me dé Tú volverás cuando yo digas Porque aunque trates de olvidar Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás porque tu vida La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía Yo no he querido todavía